¿Te encuentras bien? Bien, sí. ¿Tú? Sí. Cal. Trabajo contigo hace tiempo. Nunca te había visto hacer algo así. Hemos pasado por el infierno juntos. Y conozco el riesgo que tomaste por mí. Es que no sé cómo pagarte. Ni lo menciones. De verdad. Oye, no te preocupes por mí. Sí. Pero este lugar no es seguro. Deberías, ya sabes, desaparecer. Solo necesito volver por mi mochila. Tapes me debe un favor. Ah. Dicen que estaba en Narzada. Sí. No me verás por un tiempo, Brauf. Sí. Está bien. Está bien, Cal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Braus! ¡Braus! ¡Espera! ¿A dónde vas? 20к ¡Lleva en una campaña! ¡Bloke ibároco de la tabla emailed el punto que airó en una masa mundial ¡Mio duele el limón suyo! ¡Bloke ibároco un ver! ¡Bien desprendido pecuando ¡Aprendiz! ¡Mira bien y escucha! Confía solo en la fuerza. El tren se detuvo. Sí. Algo está pasando. Todos de pie. Identificaciones listas. Salgan y hagan una pila. Tal vez sea otra inspección por contrabando. ¿Estos son todos? Sí, segunda hermana. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista común, sino un devoto de la traicionera orden Jedi. No entregar a este traidor resultará en una acusación de sedición. Entrégate ahora o todos los presentes enfrentarán una ejecución sumaria. Creo que alguien debe dar un paso adelante. Yo trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Antes de la guerra, en el ajuste y rearmado de naves, el mejor de la galaxia. Luego llegó el Imperio. Los ingenieros son yatarreros. Los obreros empezaron a trabajar. Brauf. Todos sabemos la verdad. Solo que tenemos que decirla. Para el Imperio, todos somos prescindibles. Sí. No son. ¡No! Mira esto. Un sable de mí. ¡Encontré al Jedi! ¡Qué fuego! Buscando la perturbación. ¡Eso duele! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Cómo llegaste aquí? Tranquilo. Tengo un polizón. ¡Yedai! ¿Escuchaste el comunicado? ¿Un Jedi? ¡Atentos! No, es el traidor. ¡Dispárenle! ¡Terminé con este! ¡Bien! ¡Contacto confirmado! ¡Disparen a matar! ¡Vamos! ¡Alcánsalo! ¡Va apuntando! ¡Va apuntando! ¡Vamos, alcánsalo! ¡Nos está aniquilando! ¡Es mi hora de brillar! ¡Me llena con puerta de carga! ¡Suscríbete! Una salida Debo seguir Decidí descansar Así es como me preparo Así te preparas para la muerte Descansarás al morir, Storm ¡Miren hacia arriba! ¡Síguelo! ¡Mantengan la calma! ¡Sólo tengan cuidado! ¡Nos vamos a matar! ¡¡L Tipo! ¡Gracias! ¡Yangas! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡No quiero morir aquí!